Acá del inicio de una nueva gestión del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Inocuidad Alimentaria para esta gestión 2024. Ante nosotros en estas oportunidades se presentan grandes desafíos, pero también se nos presentan grandes oportunidades para seguir fortaleciendo nuestra institución y cumplir con nuestra misión de proteger la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria en nuestro país. En esta nueva gestión nos proponemos alcanzar logros trascendentales que impactarán de manera positiva en el sector agropecuario y en la seguridad alimentaria de nuestra nación. Entre los logros más importantes que queremos alcanzar son los siguientes. Fortalecer los controles sanitarios de la producción agropecuaria garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos que llegan a la mesa de todos los bolivianos. Especialmente tenemos que controlar el tema de todo lo que está entrando a nuestro país sin tener el control necesario y eso nos preocupa mucho. Eso tenemos que controlar especialmente el contrabando. Y tenemos que hacer que nuestros productores tengan competitividad en los mercados nacionales, pero también en los mercados internacionales, para que se puedan exportar nuestros productos no solamente como materia prima, sino también como materia ya transformada.